La historia de la humanidad La humanidad es minúscula, metida entre murallas por gigante amenazada Defendida por militares que no consiguen nada Se interrumpe el sueño y despierta nuestro prota olvidando aquel recuerdo Vuelve a casa junto a su hermanastra Mikasa Y le dice a sus padres que entrará en el ejército Su madre se niega por el riesgo Y su padre le apoya y promete contarle sus secretos Eren y Mikasa descienden Armin el tercero Más tarde cae el muro con un gran estruendo La ciudad entra en pánico y con su padre lejos Eren ve como su madre muere frente a sus ojos Los tres amigos huérfanos hacen un acuerdo Vengarán a todo aquel que querían y se han llevado Después de un año conocen a sus nuevos compañeros Y dos más tarde todos son soldados El muro Rose cae, ha vuelto el titán colosal Eren sabe que toca pelea Y salva a su amigo cuando todo acaba de empezar Mikasa toca su bufanda y nadie le puede parar Si logra ganar vive, si pierde muere Si no lucha no puede ganar Un nuevo titán ayuda a los reclutas Del resurge Eren Y los oficiales no dudan un segundo en disparar Pero el chico se transforma de nuevo y se salva Armin expone sus argumentos y se los paga No se abre fuego, continúa la batalla Eren usa su nuevo poder como un arma Aprende a controlarlo y bloquea las murallas Se presenta Levi y se queda con su custodia Una mano en el pecho, una mano en la espalda Los amigos se unen al cuerpo al final de la ceremonia Ahora es Eren a quien los niños miran y miran Es punto de mira, a pesar de la estrategia no se anticipan Se presenta la titán, hembra toda pastilla Atrayendo titanes, Levi no sabe que hacer, Eren confía El comandante Erwin espera preparao Captura a la titán, lo tenia pensao Pero ella tiene un plan, un dando improvisao Y logra escapar, matando soldao Ahora ella es quien secuestra a un titán Pero Eren es rescatao por mi casa y el capitán Huyen en apuro hacia la capital Sintiéndose fracasao, lleno de agresividad Armin necesita a Annie pa' ayudar a Eren Pero es una trampa y es acorralada entre preguntas y paredes Pelean los dos titanes feromente Y Annie se congela cuando Eren vence Descubrimos al titán, bestia Los muros hechos con titanes El pueblo de Connie ha caído Los titanes entraron pero nadie sabe como ha sido Soldados confinados en un castillo Los superiores caen y los cadetes pelean Ymir se transforma, fue una sorpresa Krista observa y recuerda su promesa La cumple, se llama historia, lo confiesa Reiner y Berto son titanes, Angie lo sospecha Acorazado y colosal, la mayor acierta Eren no se contiene, la rabia despierta Va al cuello, la batalla comienza Usan las técnicas de Reiner en su contra Pero el colosal salta desde el muro y secuestran A Ymir y a Eren que despiertan En el bosque, sin brazos ni piernas El cuerpo de exploración llega guiado por Erwin A lo kamikaze, seguidos de titanes Batalla difícil, Eren se siente débil Pero descubrimos la coordenada y el venga a su madre ¡Suscríbete al canal!